¡Gracias por ver el video! Cuerpo y sangre de Jesucristo. Hermanos, yo creo que para fortalecer lo que realmente debe vivir la Iglesia, es muy oportuno que nos hagamos algunas preguntas. En primer lugar, preguntémonos si tenemos verdaderamente conciencia y junto con esa conciencia de tipo intelectual, si realmente tenemos la experiencia viva de quién es Jesucristo. Yo creo que esta es una pregunta que todo católico debe hacerse en el día de hoy. ¿Quién es Jesucristo? Y por supuesto, la respuesta necesaria es, Jesucristo es el Hijo de Dios. Que, sin dejar de ser Dios, toma nuestra naturaleza humana en el seno de la Santísima Virgen María y, insisto, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Ese es Jesús. Ese es Jesucristo. Dios y hombre. Pero surge una segunda pregunta. ¿Qué hace Jesucristo? Y para entender qué es lo que hace, debemos anteceder esa pregunta por otra. ¿Qué hizo Jesucristo? Porque eso que Él hizo, es precisamente lo que continúa haciendo. ¿Qué hizo Jesucristo? Instituyó el sacramento de su pasión y muerte y de su presencia, por tanto, oblativa. El sacramento santísimo de la Eucaristía. Esto que hoy estamos adorando y estamos tratando de fortalecer nuestro amor y nuestra fidelidad para con Él. El Corpus Christi. El verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente presente y perpetuamente oblacional en la Sagrada Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. A Él es a quien adoramos. A Él es a quien celebramos de una manera muy fuerte y muy especial en este solemne día de Corpus Christi. Nada menos que a Él, el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, único Salvador y único Señor. Insisto en esto, queridos hermanos, para fortalecer, renovar y perfeccionar la primera actitud que siempre debemos tener para con Él. La adoración. Tenemos que adorarle porque Él está ahí verdaderamente presente. no es un símbolo. No es un recuerdo. Es Él, vivo, presente, ciertamente de una manera misteriosa, pero real. Jesús, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, Salvador y Señor, verdaderamente presente y perpetuamente oblacionado. bajo las especies del pan y el vino. Bajo los accidentes del pan y el vino, la sustancia de esa materia, la sustancia del pan y del vino, dejan su lugar y se convierten, se convierten, no se quitan. Esto hay que tener algo muy claro, hermanos. El misterio de la Eucaristía, tenemos que entenderlo en cuanto podemos, de una forma muy clara y contundente. Las especies, los accidentes del pan y el vino no se quitan, se convierten, hay transformación. y es entonces el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él está ahí verdaderamente presente y como Dios y hombre que es, como Salvador y Señor que es, no sólo que era, sino que es, merece toda nuestra adoración. Ahora bien, Él en este Augusto Sacramento no solamente está presente, sino que como el ser humano, la humanidad entera, la sociedad humana entera, reconociendo que somos humanos, que somos limitados, que somos imperfectos, continuamos pecando. Dios quisiera que no cometamos ningún pecado grave, pero con qué facilidad, por nuestra debilidad, cometemos pecados veniales. Entonces, Jesucristo ha querido continuar, no solamente estar presente, sino que ha querido continuar sacrificándose. La Santa Misa, la presencia de Jesús en el Sagrario, en el altar, no es una presencia pasiva, es presencia sacrificial, presencia oblativa, y por ese motivo merece no sólo adoración, sino que también merece desagravio. ¿Por qué? Hermanos, démonos cuenta de algo muy importante. Cuando le ofrecemos a Jesús presente y oblacionado en la Sagrada Eucaristía adoración y desagravio, Él es tan ingenioso, Él es tan bondadoso, tan misericordioso y tan justo que cuando le ofrecemos adoración y desagravio, Él borra. Por su acción de presencia oblativa, Él borra lo que pueda quedar de pecado, lo que pueda quedar de culpa en nuestras almas, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Démonos cuenta de lo que acabo de decir, porque el pecado ciertamente afecta no solamente nuestro espíritu, afecta no sólo nuestros sentimientos, sino que incluso afecta nuestro organismo. Y como consecuencia de esto, sufrimos el cansancio, sufrimos las enfermedades, sufrimos la muerte, la muerte temporal, por supuesto. Porque antes de que el hombre cometiera el pecado original, el hombre no tenía enfermedades, el hombre no tenía cansancio y no estaba sentenciado a la muerte. en cambio, desde el momento mismo en que se comete el pecado original, todo ser humano tiene que sufrir. ¿Por qué? Porque precisamente con el pecado estamos ofendiendo a Dios. por tanto, ofendemos a Jesús en su verdadera presencia oblativa en la Santísima Eucaristía. Cada pecado que cometemos, por pequeño que sea, y donde quiera que sea que lo cometamos, sea cual sea la circunstancia en que lo cometamos, ofende directamente a Jesús Eucaristía. Aunque no estemos físicamente en su presencia, lo estamos ofendiendo a Él, verdaderamente presente y oblacionado en la Santísima Eucaristía. Y por ese motivo, entonces, hemos de ofrecerle no sólo adoración, sino también desagravio. Y al ofrecerle adoración y desagravio, Él nos purifica y nos sana física y espiritualmente. Física, espiritual y moralmente. Nos sana y nos fortalece. Nos fortalece para que en adelante no volvamos a cometer pecado. Y nos pone entonces en el camino de la santidad, sólo quien vive una verdadera adoración y desagravio a Jesús hostia es capaz de llegar a la santidad. Todos nuestros hermanos en la fe, a quienes la iglesia declara dogmáticamente como santos, es porque han vivido la adoración y el desagravio al Señor. no solamente han vivido la moral, no solamente han vivido virtudes, no solamente han vivido el amor a Dios, no solamente han vivido el amor al prójimo, no sólo han servido al prójimo, sino que han adorado y desagraviado a Jesús hostia. Y para comprobar esto, bastaría que comenzáramos a releer la historia de los santos, nos vamos a dar cuenta de que así es. Hermanos, por eso la importancia entonces de nuestro carisma de adoración y desagravio y por eso nuestra obra está totalmente dedicada, esencialmente dedicada a Jesús hostia, a Jesús eucaristía. Le ofrecemos continuamente adoración y desagravio a Jesús hostia en nombre propio, en nombre de nosotros mismos. y cada uno de los que participan con nosotros conscientes de toda esta realidad, lo hacen también así. Y yo confío en que ustedes lo hacen así, para de esa manera ofrecerle entonces adoración y desagravio al Señor y estamos experimentando entonces como Jesús precisamente por el hecho de vivir continuamente su misterio eucarístico nos viene purificando nos viene perdonando nos viene fortaleciendo y nos pone cada día más y más en el camino de la santidad. Pero hermanos es tan grandioso el amor de Dios que todo lo que nosotros hagamos influye en toda la iglesia e influye en toda la humanidad. Si pecamos ofendemos a Dios pero también nos herimos a nosotros mismos y herimos a toda la humanidad por pequeño o grande que sea el pecado estamos ofendiendo a Dios y nos estamos hiriendo a nosotros mismos y a toda la humanidad pero si en lugar de pecar vivimos en santidad vivimos en gracia vivimos en el esfuerzo por ir aumentando y fortaleciendo la vida en gracia y por tanto la santidad estamos adorando y desagraviando al Señor y nos estamos purificando y santificando a nosotros mismos y estamos también comunicando la gracia de la santidad para toda la iglesia y esto también influye por tanto en toda la humanidad estos queridos hermanos pueden entonces darnos a entender la importancia enorme que tiene el vivir una auténtica espiritualidad eucarística fíjense bien que digo espiritualidad no digo espiritualismo porque el espiritualismo es un encerramiento egoísta en uno mismo que no le ayuda a uno ni ayuda a nadie y más bien ofende al Señor mientras que la verdadera espiritualidad agrada al Señor y nos purifica y nos santifica a nosotros a toda la iglesia y a toda la humanidad es importantísima la espiritualidad eucarística es importantísimo que toda nuestra vida se convierta por tanto en un continuo e ininterrumpido acto de adoración y desagravio a Jesús hostia y este debe ser el fruto de esta celebración solemne del Corpus Christi que ciertamente hermanos en el caso nuestro va a tener oportunidad de fortalecerse y de profundizarse en estos próximos nueve días para culminar en otra grandiosa solemnidad que estaremos celebrando de mañana en ocho en la solemnidad del sagrado corazón de Jesús que es una solemnidad también eminentemente eucarística hermanos adoremos y desagraviemos a Jesús hostia ahora podrán ustedes entender mejor y vivir con mayor profundidad y mayor fortaleza esa ejaculatoria que tanto repetimos y ojalá que no sea una repetición rutinaria una repetición sin sentido no sino que sea algo que salga renovado cada vez que decimos adorado y desagraviado sea Jesús hostia o cada vez que decimos te adoro y te desagravio o Jesús hostia no sea con la misma fuerza en que lo hemos dicho un segundo antes sino que cada segundo que lo vamos diciendo cada minuto que lo vamos repitiendo cada hora que lo vamos repitiendo cada día que lo repetimos sea con mayor intensidad que las anteriores porque Jesús lo merece nosotros lo necesitamos la iglesia lo necesita el mundo entero lo necesita por eso muchas veces hemos dicho Jesús hostia debe ser el rey debe ser el señor absoluto de todo el mundo adorado adorado y desagraviado sea Jesús hostia Jesús te adoramos y te desagraviamos y nos unimos oh Jesús no solo a tu presencia cuando nos postramos de rodillas ante tu sagrario sino que también nos unimos a tu sacrificio cada vez que vivimos la santa misa y nos dejamos transformar en ti nos dejamos transformar en una hostia agradable para ti y agradable para el Padre y el Espíritu Santo cada vez que te recibimos como alimento de vida eterna en la sagrada comunión te adoro y te desagravi oh Jesús hostia amén